Santa Lucía del Camino, un municipio pues entrampado en conflictos políticos muy muy fuertes que no han podido superar y que lógicamente están impactando en la vida de quienes habitan toda esta jurisdicción. Ya nos comentaba Marisela Arellano, ex regidora de agencias y colonias del municipio de Santa Lucía del Camino. ¿Cuál es el panorama que hay en torno a esta entidad? Y bueno, auditorio, ¿qué es lo que opina la gente? ¿Qué es lo que opinan los habitantes de este cercano municipio? Pues salimos a la calle, les preguntamos y esto es lo que piensan, esto es lo que opinan, porque créame que circular por Santa Lucía del Camino es sumamente complicado. Si no se encuentra usted Ollanco, se encuentra usted calles totalmente desechas, se encuentra... Ah, por cierto, nos comentaban algunas personas del auditorio, están colocando un sinfín de semáforos que solamente vienen a complicar todavía más la circulación. Si de por sí ya era complicada con esas calles destrozadas, ahora con esos semáforos que han estado instalando, pues lo es todavía más. Pero ¿qué es lo que piensa la ciudadanía? Esta es la Vox Populi, vamos a escucharla. ¿Qué es lo que hace falta? Se ha pagado un poquito más, entonces sí, por lo menos el servicio debería ser un poquito mejor. Básicamente en Santa Lucía del Camino lo que carecemos es de los servicios básicos, como lo que es la recolección de basura, lo que es alumbrado público, lo que es agua potable. El suministro de agua potable es escaso, el agua llega cada 8 o 15 días, dependiendo de la colonia o del sector donde esté situada el bombeo. No existe voluntad política para realizar algo tan sencillo, que se pongan de acuerdo las autoridades y que ellas, así como ellos nos pidieron el voto, nosotros les estamos pidiendo los servicios. Le comento, hace un par de días algunos vecinos también salieron a las calles a exigir que se les dé el servicio de la recolección de basura y otros servicios que también en sus colonias caras. Entonces yo lo que sí considero ahorita que, y le pedimos a nuestro presidente municipal que tenga esa voluntad política, que se siente, que se haga una mesa de negociaciones, de acuerdos con la Secretaría General de Gobierno para que la estabilidad política y social en Santa Lucía regrese nuevamente. Hay mucha basura tirada, vemos en las calles que hay bolsas, animales muertos y pues no hacen los señores por recoger la basura, entonces también afecta mucho la contaminación, por eso vienen las enfermedades, el agua potable también, muy necesario, entonces son cosas que hacen muchas careñas aquí en Santa Lucía. Los problemas políticos que tienen creo que es muy independiente, pero creo que deben de enfocarse a la ciudadanía para que tengan un mejor municipio, un mejor estado. Alumbrado, el alumbrado público y seguridad, sobre todo seguridad, bueno en la colonia en la que yo vivo sí hay mucha seguridad porque a la hora de la luz del día pasan los chuelitos vendiendo droga o roban, asaltan y pues la policía no está al pendiente, pues haces el llamado y no llegan. Viene uno a buscar el servicio acá en el ayuntamiento y no hay servicio, para el pago de predial y lo de la recolección de basura, o sea sí están atentos al cobro, pero más sin embargo no dan el servicio también de recolección de basura, o sea la basura tiene ahí semanas y no ha pasado el carro de basura tampoco. Que ya pusieran manos a la obra, de que se pusieran a trabajar como debe de ser y no están nada más haciendo sus, ahora sí que sus convenios entre ellos y llenan nada más sus bolsillos. Bueno, eso es lo que piensa la gente de Santa Lucía del Camino, por cierto Galdino Huerta gana con un voto de diferencia, José García su contendiente más cercano pues se queda en la recta final después de esta resolución de la Sala Jalapa. Sí, sí, desafortunadamente no fue un voto increíble de creer, pero bueno al final de cuentas la Sala Jalapa nos da ese fallo a favor del contador Galdino Huerta, vamos a la Ciudad de México a interponer nuestro recurso que teníamos y pues nos regresan con lo mismo, que ellos dan el mismo veredicto que tenemos un voto en contra y sale ganador y triunfante la planilla de Priver de Ecologista. José García se suma al equipo de Galdino Huerta y entre ellos te agregas tú también. Sí, se hace una negociación el pueblo, el casco de Santa Lucía en asambleas porque esta planilla que conformó José García con las demás personas que estábamos con él sale y se da de una asamblea del pueblo, generalmente son ellos quienes deciden quién es la persona idónea, o sea buscan ciertas cualidades que tenga esa persona, se hacen muchas asambleas internas y entra pura gente nativa del casco, de ahí es donde se hace una elección interna, sale ganador el señor José García, se incluyen los otros terceros lugares, se hace una alianza, se hace un compromiso con el pueblo de trabajar en bien de la comunidad, de sacar adelante Santa Lucía y de buscar de que todos los problemas tanto económicos, políticos, de servicios y todo lo que tiene se vuelva a rescatar. Si ustedes recuerdan el palacio municipal estaba tomado, o sea no había, el palacio estaba totalmente destruido, todos los inmuebles, todos los bienes inmuebles, todo estaba muy mal, perdido, fue una pérdida del, estamos hablando de un 90%. ¿De hecho no hubo ese proceso de entrega-recepción? Sí hubo ese proceso de entrega-recepción, nosotros, las cuatro personas del casco, junto con los suplentes, vimos todo eso, esas entregas, se habló, se pactó, se hizo una negociación con todas las partes que tenían el palacio, se le entregó al presidente municipal, en turno al contador Galino Huerta, fue un compromiso que se hizo, el primer compromiso se hace en la Cámara de Diputados con el diputado Avilés, se firma ahí un convenio y en donde se ven los lugares, el pueblo decide que sí le van a dar la oportunidad de que entre a gobernar el contador, siempre y cuando deje a las cuatro personas trabajar en el cabildo para que, pues obviamente se haga lo que la gente nos encomienda, el tratar de volver a buscar el camino para Santa Lucía y que volvamos a salir adelante, de que estamos metidos en un hoyo que llevamos muchos años y no lo ha podido hacer. ¿Por qué Marisela Arellano queda fuera de esta regiduría de agencias y colonias? Bueno, empiezan los problemas internos, la negociación que nosotros hicimos con el señor Avilés es dar dos regidurías ampliadas para nosotras dos, las dos mujeres que ya no entrábamos por la reducción que hubo en consejerías, que fue en todo el estado. De 13 quedaron a ser 11, entonces se crean estos convenios, vamos a la general de gobierno, se firma la minuta en donde ya se acuerdan las regidurías ampliadas, quedan tres, una para el PRD, dos para el PSD y el PRI verde ecologista queda con sus cinco regidurías normales. Entonces se firman los acuerdos, dentro de esos acuerdos se le pidió que se tuvieran voz y voto las regidurías ampliadas, ellos dicen que sí, pasamos al segundo plano que es la entrega de las instalaciones del Palacio Municipal, nosotros le aseguramos al PRI, al señor Gardino Huerta y a la general de gobierno, de que va a entrar y que no va a haber ningún conflicto, que el pueblo lo va a recibir, le va a dar el respaldo porque nosotros lo habíamos pactado con nuestros ciudadanos. Permítame hacer una pausa, Maricela, tenemos una llamada de una persona, de un habitante de Santa Lucía del Camino, es Patricia Chimil quien nos está llamando. Patricia, muy buenos días, te saluda Juan Antonio Ilescas de Espacio Ciudadano, MMB Televisión. ¿Bueno? Sí, Patricia, buenas tardes. Buenas tardes. Te escuchamos, adelante, sabemos que eres habitante de Santa Lucía del Camino. Ah, claro que sí, estoy de aquí, de la colonia del Bosque, y yo solamente que el presidente de Santa Lucía, pues, tome cartas en el asunto sobre la seguridad, y, pues, lo que, referente a esto, porque hay veces de que la policía ahora sí no, ni sus luces de ellos, y más que nada, por seguridad de todos, ¿no? Por supuesto que sí. Ese es mi comentario. Muchísimas gracias, Patricia. El tema de seguridad es uno de los temas preocupantes para los habitantes de Santa Lucía del Camino, pero no nos has concluido, Marisela, ¿cómo es de que te dejan fuera de ser parte del cabildo de Santa Lucía? Sí, por los problemas y todos los conflictos que se dan, ven que empiezan a tener una muy buena respuesta la gente que tenía ganas de trabajar, y tratan de dividir, ¿no? Entonces, empiezan a formar dos bandos, uno de ellos empieza, este, el señor Fortunato Mancera, en contra del señor Galdino Huerta, el señor José García, entonces empiezan a... ¿Se repite lo mismo que pasó en la administración de Pedro Capáñez? Sí, definitivamente lo mismo que eso quieren hacer, ¿no? Entonces, nosotras, desde el primer día, nos dejan fuera, sin voz y sin voto, nos presentan una denuncia, nosotras confiamos en José García, que es la persona que llevaba todo lo legal, los abogados, y ciegamente, ¿no? Estamos a lo que él diga y, obviamente, cuidando los aspectos que nosotros nos comprometimos con la ciudadanía. Entra también el comisariado ejidal del municipio, quitan las oficinas, nos dejan fuera a todas las personas que estábamos en las oficinas del comisariado ejidal y, este, empieza ahí un grave conflicto. Nosotros nos quedamos afuera, seguimos trabajando en el palacio, en bancas, en lo que se pueda, afuera de toda la explanada, y el señor José García empieza a darle ya los espacios a cada lugar, o sea, empiezan a estar dos personas en una misma oficina. Permíteme, Maricela, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero, por supuesto, que continuamos conociendo de esta historia. Auditorio, esto es Espacio Ciudadano, y estamos hablando del municipio de Santa Lucía del Camino, sus conflictos políticos que están afectando sobremanera a los habitantes de esta jurisdicción. Vamos y regresamos. ¡Gracias!